Muchas gracias. Es un honor estar aquí y representar en nombre de toda la familia Conforama y recibir este premio. Un reconocimiento para estos 30 años de trabajo en el mercado, donde realmente, empezando con una tienda en Valencia, hemos llegado hoy a 44 tiendas. Y cuando veo el video que hemos visto al inicio, estos tres años difíciles que hemos pasado como sociedad, pero también que hemos pasado como compañía, me siento todavía más orgulloso de donde estamos hoy y poder deciros que les doy las gracias, gracias a Mercados por este reconocimiento. Esto nos va a dar aún más energía, si cabe, para seguir avanzando, innovando y aportar el mejor servicio a nuestros clientes. Muchísimas gracias a todos.